Hola Diego, buen día. Bueno, dado que los papás y la mamá ya nos están preguntando, les venimos a contar que a partir del lunes 4 de diciembre a las 9 de la mañana se va a poder empezar con la inscripción de la escuela verano de nuestro querido polideportivo. Las inscripciones van a ser, como el año pasó, modalidad digital. Lo van a poder hacer a través de un link que van a poder bajar de nuestras redes o un código QR como esto que va a estar pegado en varios lados. Simplemente tienen que tener un formulario con los datos de los niños. Si es de forma individual, si son dos o tres hermanitos, lo van a tener que hacer individualmente por cada niño. Contarles que siempre en el grupo son 200 niños, por cuestión de seguridad de la pileta, eso siempre lo claramos, para que nadie se quede afuera y estén atentos a inscribirse. ¿Cuándo arranca la temporada? La temporada arrancaría el sábado 16 de diciembre y la escuela de verano el lunes 18 de diciembre. Bien, ¿ya está el equipo designado? Estamos armando los equipos y definiendo los últimos detalles, pero estaría casi todo listo. Bien. Lo que sí le quiero contar a la mamá y la papá es que por ahí lo digital no es lo suyo, que va a estar Gladys Acosta en lo que es la secretaría allá en la rampa de Bicicross. La primera semana del lunes 4 va a estar por la mañana de 8 a 12. El lunes 4 de diciembre. El 4 de diciembre. La segunda semana, que también va a estar dentro de la inscripción, va a estar por la tarde de 17 y 30 a 20 para estar asesorando el que no puede inscribirse. ¿Puedes decir los costos? Los costos los estamos evaluando debido al contexto económico que estamos viviendo, se están terminando de definir. La idea de la semana que viene es ya informar antes de que empiece la inscripción. Hay aumento sin dudas, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Aumento sí, pero estamos evaluando cuánto. Bárbaro. No podés decir un precio entonces. No, lamentablemente no. Está en proceso de evaluación. Bárbaro. ¿Algo más? ¿Alguna línea de WhatsApp, por ejemplo? No, la idea por eso es que va a estar Gladys asesorando. Obviamente cualquier duda les podés dejar a la autobús. Bueno, la MUNI tiene el WhatsApp, la Atención Ciudadana. Sí, está mi teléfono. Yo estoy para receptar y sacar cualquier duda que tengan. Pero es bastante sencillo y bueno, para no dejar solo a los papás justamente con el tema de la inscripción es que va a estar Gladys dándole apoyo también. Bárbaro. Gracias, ¿eh? Gracias, Diego. Buen día.